Apetanca tierra mía Vendita tierra suriana, con tu bello tezca el blanco de mi patria mexicana Hoy te brindo a ti mi canto, tierra que me vio nacer, bello pueblito escondido Tiene un lindo amanecer que nunca echaré al olvido Son lindos tus panoramas, cuando empieza a amanecer Tiene forma tus montañas, hermosura de mujer Siempre vamos a Apetanca, que es belleza de guerrero Con su linda poza blanca, donde veo a la que yo quiero Ya termino mi canción, ya me voy, ya me despido Te llevo en mi corazón, rinconcito consentido